En el marco de la campaña militar y policial atrás, la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, a través de su componente del Ejército Nacional y con el apoyo de nuestra Policía Nacional, se logra la captura en fragancia de cuatro sujetos, presuntos integrantes delgado residual Estructura 30, Compañía Jairo Martínez, en el casco urbano del municipio de Olaya Herrera. Estos hombres serían los responsables de los desplazamientos que se han presentado de la población civil en este municipio por la estructura Frente 30 del Inque en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca. Y está tratando de ingresar a la jurisdicción, sosteniendo confrontaciones por el control de las rutas del narcotráfico con la estructura Oliver Sinisterra sobre el Parque Natural San Quianga. La incautación de dos fusiles, tres pistolas, dos granadas de fragmentación, proveedores y abundante munición de diferentes calibres. Las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules y nuestra Policía Nacional, desplegadas en las zonas, continuarán con las operaciones ofensivas y de control militar y policial para evitar el ingreso de nuevas estructuras, manteniendo así las condiciones de seguridad a la población de la costa pacífico nariñense.